¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue Vegeta! ¡Fue si pues! ¡Vegeta es un tipo dios de Minecraft! ¡Ese wey no manches! ¡Gordo! Ok creo que sí Oye oye ¿Qué? Ya que estás aquí de estorbo Ve a ver si ahí en la compra que tenemos hasta abajo hay piedra No mames hasta abajo Mokul ya está anocheciendo ¿Nos vamos a dormir? ¿Nos vamos? ¡Vamonos a dormir chicos! Y ahorita regresamos ¡Ay wey casi muero! ¿Cómo qué? ¿Cómo llegaste tan rápido? ¿Y o qué? ¿Y o qué? ¿Cómo qué? Bueno ya después de... A ver me echamos un montón de mamadas Como ven ahí hicimos ya la escalera ¡Ay wey! Siento que voy a caer ¡Yo también! ¡Apúrate! Así que pues... ¡Pues ayúdame a picar! ¿Estás nervioso wey? Porque ahorita trajiste espada Este... No... A ver aguanta ahora ¡No! ¿Qué? ¡La uca! ¿Qué? ¡La uca wey! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me estoy pegando! ¡No! ¡Lo quitaste! ¡No! ¡Pon la torcha rápido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah mierda! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡Cuidame! ¡Sí! ¡Yo te estoy cuidando! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la pinche madre que nos parió wey! ¡No! ¡Nada! ¡Tupon wey! ¡Tupon! Lo que estamos buscando ahorita es Iron Bueno lo que yo tengo planeado es este... hacer cubetas Ajá wey Y con las cubetas subir el agua que tenemos para hacer los cultivos más grandes Ajá y poder amaestrar a todos los putos animales que tenemos en los primeros objetivos ¡Ey! A ver voy a hacer otros picos pero ahora de piedra ¿Tú miras? ¡Dame otro pico de piedra! ¿Cuántas? ¿Aquí? Ahorita ni te va eh Seguro Ahí esta Ya 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 estoy bueno Ahora si ya podemos picar el Iron Y mas rapido Diría Vegetta nos vamos a chetar tío No wey Nos vamos a chetar Si el lago wey la pinche bañena esa estupida tida No Liberen agua wey Bueno ya pique todo el Iron Como ves ya nos vamos o... Si quieres wey Bueno yo tengo 24 de... Este carbón wey Si quieres ya vamos a la verga Te voy a ser primero en llegar compañero Willy No mames yo tengo que ir con un chetado wey Ahí nos vidrio Ahí nos vidrio Ahí nos vidrio Esta que caer aquí te dejas No 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 digas No digas No No digas No digas Urgencia No te voy a sacar Bueno chicos, ya como vemos Aquí ya tenemos a Dairon cocinando Y yo no sé dónde va Aquí estoy con las vacas A ver, ¿ya tienes trigo tú? Yo tenía Sí, creo que dejé uno en el cofre Uno de trigo nada más Pero como falta se necesita como tres, ¿no? Dos Creo que no ha crecido trigo ahí Uno nada más Ya tenemos para poner una vaca Traete el otro Está ahí en el cofre de la casa Pues estoy aquí yo Bueno, ahorita me regreso Yo estoy aquí en la isla, güey Ya corre, Hugo, este es un momento emocionante ¡Dásela! A ver, ya con esto vamos a cumplir el primer objetivo Yo no estoy grabando A ver ¡Corre! ¡Dale a la otra, córrele! ¿Tú tenías el otro, güey? Ay, imbécil Te dije que dejé los dos ahí en el cofre Dejé uno en el cofre y tú dijiste yo tengo uno ¿O era el mismo? Jajajaja ¡No huele, de verga! Si por algo te mandé Pero no está, güey Ay, no se le va a bajar el efecto en un buen rato Aquí ya está creciendo Y aquí ya... Vales, verga, en serio Voy a ir por otro trigo a ver si hay Pero tú dijiste que había uno arriba Que no, imbécil No, vale, entonces nada más Teníamos el mismo que yo Recolecté y llevé ahí Pero tú, yo pensando que había dos Y yo por eso sí, te digo No, 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 no Tiene que hacer una la de huevo Ahí está Ya, ya, ya Ya con ese No estás mamando ahí vergue ya Ya tenemos las dos Sí A huevo A ver, pues ahora llegó el momento de cumplir el objetivo Después de dos putas horas aquí grabando A ver, tú y tú Venga, mamá Nos falta una A huevo, nos falta una Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente capítulo Porque no, mamá No es mamá No, güey Espero que les haya gustado, chicos Gracias por el Si les gustó Espero que les haya gustado Muchas gracias por el video Si nos vamos al siguiente Adiós Adiós Este es un pinche pelota No, no, no Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!